Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Le traigo mi guaguancó sabroso Escucha usted la esencia del guaguancó Que con Pacheco no hay quien pueda Ese rey del guaguancó negro Escucha usted la esencia del guaguancó Caballero el conde le esta inspirando Esta linda inspiración negro Escucha usted la esencia del guaguancó Y aquí queda demostrado Perfecta combinación con mi son Escucha usted la esencia del guaguancó Pero que rico, que rico y que lindo Se baila el guaguancó en Nueva York Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha bien, escuchucha bien que sabroso La esencia soy yo mamá Escuche usted, la esencia del guaguancó Caballero, el conde le está inspirando Baila mi guaguancó negro Escuche usted, la esencia del guaguancó Escúchalo, escúchalo, qué sabroso La esencia la traigo yo pa' que goce Escuche usted, la esencia del guaguancó Ay, mira cómo baila, cómo baila ese pollito Con Pacheco y su tambón moncón Escuche usted, la esencia del guaguancó